Radio 1 de Radio Nacional de España Presenta Historias Historias de terror De aventuras De suspense De ciencia ficción Un programa Escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche Gisela En esta noche La noche de Usted Y usted Y también usted La noche de cuantos Desean pasárselo De miedo De miedo con miedo Vivirán Una aterradora historia Una inquietante Angustiosa Terrible historia de Historias Les estamos ofreciendo Un primer ciclo de Obras originales De nuestros oyentes Son muchos Los que ya nos han enviado Al menos Una historia Unas De terror Otras De suspense Otras de suspense También de ciencia ficción De misterio De aventuras En todas ellas Queda patente La desbordante fantasía De ustedes Como la que a continuación Les ofreceremos La historia De Gisela Gisela Es el título Del relato Que nos ha enviado Belén García Hernández Desde Salamanca En su carta Entre otras cosas Nos agradece Que demos oportunidad A los miembros Del club Historias De mandar Relatos escritos Por ellos Y nosotros A los miembros Del club Al que para pertenecer Basta con escuchar El programa Por enviarlas Gisela Es un relato Que Según la autora Sigue La inquietante Amósfera De Carmila De Serena Le Fanu Cuento Que ya les hemos adaptado Lo cierto es que Gisela Es un relato Estremecedor Todo a su alrededor Se presentaba Teñido de un hermoso Color verdusco Las montañas Desafiantes Se alzaban Con majestuosidad Incluso por encima De las nubes Le pareció que Las sombras Acariciaban El horizonte Y en unos instantes Aquella neblina Que lentamente Había visto Descender Sobre las cumbres Más lejanas La rodeó Por completo Elisabeth Sintió Escalofríos Y de pronto La misma Sensación Angustiosa Que desde años Atrás La acompañaba Volvió a ser La presa Del espanto Pero Estaba Acostumbrada Y a pesar De sentirse Fuertemente Atraída Por la belleza De aquel Paisaje Que contemplaba Acase de diario La magia Y la poderosa Grandiosidad De sus tierras La hacían Sentirse Desdichada Elisabeth Era Una joven Enfermiza De té pálida Y cabellos rubios Muy largos Y ondulados Cuando apenas Contaba Siete años Sufrió Una terrible Y desconocida Enfermedad Que Aún superada Había dejado En ella Incurables secuelas Fue por ello Que el doctor Que la trataba Aconsejó A su padre Que se retiraran Ambos A la montaña Pues el aire puro De aquellos Parajes Beneficiaría En gran medida La recuperación De la pequeña Meses después De trasladarse allí Le fue asignado A Elisabeth Un tutor Al que se encargó Su educación Pero Y tras la extraña Y repentina muerte De éste Hubieron de acontecer Aún varios años Hasta que su padre Contratase A otra persona Para que se ocupara De sus cuidados Desempeñados Esta vez Por un haya Caterina De familia humilde Y apenas Cinco años Mayor que Elisabeth Fruto De esta larga Existencia En soledad El carácter De la joven Llegó a ser De gran introversión Y su espíritu Propicio A fantasías Con el tiempo La terrible desesperación Que sentía Al verse condenada A toda una vida En el silencio Comenzó a aparecer Cada momento Sometiéndola sin piedad A un estado próximo A la enajenación En el que cada día Elisabeth Pronto No tendría fuerzas Para continuar Y vencida Por la debilidad De su salud Cayó sin sentido Sobre la hierba Junto a un pequeño Riachuelo Anochecida Despertó asustado Jadeante Ignoraba Cuanto tiempo Había permanecido Inconsciente Y al ver Que las tinieblas Comenzaban A cubrirlo todo De la más Terrible oscuridad Temió No saber Regresar a casa Se puso en pie Cuidadosamente Y examinó el lugar De pronto Al girar la cabeza Creyó distinguir Una figura humana A lo lejos Una sensación De calma Invadió entonces Su espíritu E impaciente Se dirigió Hacia ella Cuando estuvo A su lado Reconoció A una mujer De unos 30 años Detalle menudo Y desgarbado La encontró sentada Oculta su cara Entre las manos Unas manos finas Largas y delicadas El cabello Negro y rizoso Le caía sobre los hombros Y un vestido blanco Casi transparente Protegía su cuerpo desnudo Del frío de la noche A Elizabeth Le impresionó De modo indescriptible Todo cuanto estaba viendo Excitada y nerviosa Rozó suavemente A la mujer Intentando llamar Su atención Me llamo Elizabeth ¿Y usted? ¿Quién es? No halló respuesta Pero aún así Continuó hablando Creo Creo que Estoy perdida Nunca me había alejado Tanto y Menos de noche Quizá usted Sí Quizá usted Pueda ayudarme Es de por aquí Al no observar Ni el más mínimo Movimiento Por parte de la mujer Elizabeth Creyó más oportuno Aguardar en silencio Su respuesta Y entonces La vio girarse Parecía Haber estado llorando Y enjugaba Las lágrimas De su rostro Con suma delicadeza Tras esto Alzó la mirada Y clavó sus ojos En los de la joven Elizabeth La contempló Maravillada Era tan bella Y Sin embargo El más profundo dolor Se reflejaba En sus ojos negros Que Muy abiertos La examinaban Con atención Suspiró Y poco después Sin dejar de mirarla Le reveló Su identidad Mi nombre es Gisela 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 Así Así se llamaba Mi madre Y Usted Usted vive por aquí Podría decirse Que sí Aunque nunca Me relaciono Con nadie He He de ir a casa Pero Seguro que mi padre Estará preocupado Por mi tardanza Muchacha Es Es demasiado peligroso Que atravieses el bosque A estas horas Y aún más Si lo haces sola Pero Yo Iré contigo Tomó Fuertemente Su mano Y la condujo Con presteza A través De la oscuridad Ambas Guardaban Silencio Cuando divisaron Las luces Del viejo caserón La mujer Se alejó De Elizabeth De forma violenta Había desaparecido Su voz Era pausada Melodiosa Parecía acariciar Cada palabra Con solo A pronunciarla Y la dulzura Con que lo hacía Cautivó enseguida A Elizabeth Qué extraño No he visto Como Elizabeth No tardó En encontrarse Frente a la puerta De la enorme vivienda Abridme Padre Soy Elizabeth ¿Qué no me oís? Abrid Catarina ¿Estás ahí? Por favor Abridme No No están en la casa Habrán salido A buscarme Y yo Pero Pronto iría Una voz a su espalda Era su haya Que se la acercaba Sollozando Oh Señorita Elizabeth Al fin Está aquí Oh sí Caterina Estoy bien ¿Qué ha sucedido? Elizabeth Temimos lo peor Su padre La está buscando Le acompañan Unos cuantos muchachos Del pueblo Hemos de encontrarlos Caterina Tienen que abandonar Mi búsqueda Oh sí Claro ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde Se dirigieron? Señorita Quédese aquí Yo iré a buscar A su padre Ten cuidado Caterina No me perderé Elizabeth Tras ver perderse a su haya Entre las sombras Se dirigió Vencida por el sueño Hacia su dormitorio Subiendo penosamente Los peldaños De una vieja escalera Una vez salió acostada No pudo borrar de su mente La imagen de aquella mujer Tan pálida y bella Que había encontrado Junto al río Volvería a verla En verdad Lo deseaba Con este pensamiento Se quedó dormida Mas no por mucho tiempo Pues poco después Cuando aún no había amanecido Los gritos de su padre La despertaron ¡Elisabeth! ¡Hija mía! ¡Padre! ¿Estás bien, Elizabeth? Deja que te abrace Creí volverme en loco Al no encontrarte Pero... ¿Qué? ¿No viste a Caterina? Caterina Una sombra de dolor Enmudeció su expresión Sí la había visto Él y todos los demás Caterina Había sido hallada muerta Muy cerca de la casa En su rostro El horror Su cuerpo Reposaba inerte Sin apenas Una gota de sangre Ya en sus venas Yacía pálida Muy blanca Alguien Le había robado Hasta el último aliento De su vida Su padre La abrazó Aún más fuerte A punto de llorar Le explicó lo sucedido La joven Se quedó Muy quieta Petrificada Después Embargada Por el más trágico dolor Abandonó corriendo Su alcoba Y se precipitó Fuera de casa Un hombre La detuvo Era muy alto Y también lloraba Fuera de sí Elizabeth Comenzó a gritar Y agredió Y agredió al muchacho Con el fin De que la soltara Quería ver a Caterina Despedirse de ella Sin embargo Al ver que era inútil Destrozada Dejó que aquel hombre La acompañara de nuevo A su casa Donde Acusando a la gran fuerza Que había derrochado En vano Se desmayó Quedando inconsciente Durante los dos siguientes días Dos días que para ella Fueron Dos largas E interminables noches Pues En sus continuas pesadillas Las más horrendas visiones Solo desaparecieron Para dar paso A la más absoluta Y espantosa oscuridad Pasado el delirio Elizabeth Abrió los ojos Había vencido A las tinieblas Observó A su padre Sentado Junta a ella Sostenía Su mano Entre las suyas Mas No estaban Solos Otro hombre Permanecía De pie Mirándola Si Ya recordaba Era el mismo muchacho Que le impidió Ver a su amiga Parecía cansado Pero aún así Vio como le sonreía Su cara Reflejaba Una gran serenidad Sus ojos Vardes Su cabello Castaño Elizabeth También sonrió La expresión De su padre Cambió entonces Por completo Lleno de júbilo Le besó la frente Hija mía ¿Cómo te encuentras? No sintiéndose aún Con fuerzas Para hablar La joven Volvió a sonreír El doctor Nos dijo Que has sufrido Una grave crisis Pero ahora Todo será diferente Yo mismo Seré quien Me ocupe de ti Y este joven Vendrá a visitarte A menudo Su nombre es Frederick Y me ha ayudado Mucho estos días Él tampoco Se ha separado Un momento De tu lado Elizabeth Sonrió Con un gesto De agradecimiento Y todavía Sausta Cerró los ojos Una semana después Sintiéndose ya Con fuerzas Decidió Ir a dar un paseo Por el bosque Hasta llegar al río Lugar en el que Estuvo sentada Esperando a la mujer Durante varias horas Sin que ésta Apareciese ¡Elisabeth! Sin embargo Una vez puesta en pie Oyó que alguien Pronunciaba su nombre Desde la otra orilla Se giró violentamente Y la vio Era Gisela Que con gesto amoroso La observaba a distancia Vestía Como en su primer encuentro Y la misma expresión De dolor Se advertía En su mirada Atravesó descalza El riachuelo Y cuando estuvo Junto a Elizabeth Apretando su mano Con fuerza La llevó Junto a un árbol Donde ambas Se sentaron He pensado mucho en ti Desde aquella noche Incluso llegué a creer Que no volvería a verte Pues a pesar de venir Cada tarde A este mismo lugar Nunca te hallé aquí Elizabeth Suspiró temblorosa He... He estado enferma Durante varios días Mi salud No es buena Y tras la muerte De mi halla Empeoró ¿Murió tu halla? Sí Y de algo espantoso Espantoso Yo no pude verla Pero Por lo que me dijeron Fue terrible Lo importante ahora Elizabeth Es que tú Te encuentres bien Sí Eso es lo más importante Gisela Gisela Aún mantenía Cogida su mano Y la acariciaba Con suavidad Y ahora Al haber muerto Tu halla ¿Qué? ¿Con quién vives? Con mi padre Siempre he vivido Con él ¿Y tu madre? Mi madre Mi madre murió Al nacer yo Era muy débil Y enfermiza Como ahora lo soy yo No tuvo la fuerza Necesaria Para resistir el parto Yo Yo muchas veces Me he sentido Culpable De su muerte Si yo no hubiera nacido Elizabeth No 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 vuelvas a decir eso Y menos aún Te atormentes con ello No Elizabeth No te atormentes Con tal pensamiento ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura? Porque quien nace No es culpable de nada Solo es inocente Ya se había hecho de noche Gisela Tras acompañar A Elizabeth Un trecho Volvió a desaparecer No sin antes pedirle Que volvieran a encontrarse Al día siguiente En el mismo lugar Elizabeth Al llegar a casa Halló a su padre Esperándola Junto a la chimenea Preocupado Le arrepentió Por su tardanza Elizabeth Apenas nos hemos recuperado Del susto De aquella noche Y hoy vuelves A hacer lo mismo No comprendes Que me mata la espera Pero padre No he corrido Ningún peligro He estado Además No debí Dejarte salir Aún no sabemos Qué o quién Mató a Caterina En fin Si algo Te ocurriera No podría Seguir viviendo Espero que comprendas Mi postura Pero de momento Permanecerás en casa Hasta que lo crea conveniente No puedes hacer eso Ahora no Padre ¿Por qué no Hija? Elizabeth Enmudeció Inexplicablemente No era capaz De contarle a su padre Su encuentro con Gisela No respondes No respondes De acuerdo Está todo dicho Le pediré a Frederick Que venga a hacerte compañía Por las tardes Así no podrás aburrirte Buenas noches Buenas noches Padre La joven Subió pesarosa A su cuarto No podía olvidar La expresión de tristeza Que los ojos De Gisela Transmitían Aquella noche Soñó con ella La mujer la llamaba Con mod dulce Pero insistente La vio a su lado Acariciaba su pelo Y le sonreía Con ternura De pronto Comenzó a sentir miedo Angustia Fobia Quiso ir Pero algo Le detenía Observó a Gisela Su expresión Era tan lánguida Y pesarosa Como siempre Pero sus ojos Ya no estaban tristes No cuando estaban juntas Elizabeth Deseó escapar Un sudor frío Manaba de su cuerpo Horrendas criaturas La rodearon entonces Y quedó paralizada Buscó a Gisela Pero esta Había desaparecido Todo se esfumó Después con ella Despertó Sollozando Temblorosa Se sentía muy débil Apenas con fuerza Para llegar Hasta donde su padre Dormía Volvió a acostarse En un llanto silencioso Se compadeció De sí misma Estaba sola Y ahora Más que nunca Echaba de menos A esa madre Que no tuvo Y que jamás Podría besarla Y calmarla En noches Como esta De tal forma Se quedó dormida Al día siguiente Cercana a la hora De almorzar Oyó que alguien Golpeaba la puerta Era Frederick Sonriente Le ofrecía Un ramo de flores Son para mí Oh sí Pero no quisiera No quisiera Que te sonrojaras Yo Muchas gracias Frederick O pasa Que tonta soy Durante el almuerzo Charlaron Animadamente Y tras los postres El padre de Elizabeth Se fue al pueblo Dejándolos solos Según tengo entendido Elizabeth No te agrada mucho Vivir aquí ¿Quién te dijo eso? Tu padre me ha hablado Mucho de ti Él fue quien me dijo Que te agradaría Volver donde vivías De niña Que es uno De tus mayores deseos Cuando tenía Siete años Estuve a punto De morir Sin que nadie Pudiera Hacer nada Me debilitaba Progresivamente Llegando A no poder caminar Ni apenas hablar El doctor Le dijo a mi padre Que este ambiente Me vendría bien Cuando Sin saber la razón Mi enfermedad remitió Nos trasladamos aquí Desde entonces Desde entonces He sido una desgraciada No quería entristecerte Mi vida Antes de venir aquí Era alegre y divertida Tenía amigos Nunca estaba sola Pero ahora Desde hace ya Quince años Me acompaña La más terrible soledad Esté donde esté Eso me hace Sentirme la persona Más desdichada De la tierra La más desdichada Frederick La abrazó con fuerza No volverás A estar sola Elizabeth No permitiré Que tal sentimiento Te amargue Y menos Que no seas feliz Elizabeth Se sintió entonces Protegida Como no recordaba Haberse sentido Nunca antes Algo más calmada Se disculpó Ante él Y le pidió Su amistad Frederick Se ofreció A visitarla Diario A cada momento Si así lo requiriese Para ella Tener un amigo Lo era todo En el mundo Él Sin embargo Comprendió Que la amaba Desde el mismo momento En que la vio Y como ambos Se necesitaban El uno al otro En sus encuentros Se consolidó Cada día más Su amistad Y cariño Hasta que Frederick Pidió su mano Meses después Y comenzó A organizarse El enlace Durante este tiempo Elizabeth Apenas salió De casa Y si alguna vez Lo hacía Era en compañía De su prometido Por lo que No volvió A ver a Gisela A veces La recordaba Entristecida Preguntándose Que habría sido De ella En sus sueños La contemplaba Algunas noches Pero su imagen Aparecía Cada vez Más borrosa Una tarde Cuando ya El sol Se ponía En el horizonte Sintiendo Próxima La fecha De la boda Elizabeth Decidió ir sola Hacia el pequeño Riachuelo Donde tuvieron lugar Sus encuentros Con Gisela Esperando Encontrarla allí Y así Poder volver A verla La halló sentada Cubierta la cara Entre sus manos Como la primera vez Corrió junto a ella Y pronunció su nombre La mujer Levantó la mirada Más triste Aunque nunca Y sus ojos negros Bañados en lágrimas Le suplicaron compasión Ninguna de las dos Dijo nada Pero Gisela Temblorosa Tomó las manos De Elizabeth Y las besó Con dulzura Después Acercándose a ella La abrazó Con fuerza Sobrehumana Tratando así De impedir Que volviera A marcharse Elizabeth Espera un poco Intenté volver A verte De Gisela Pero no No me fue posible Mi padre Temía que algo Pudiera ocurrirme Algo Como lo que le ocurrió A mi Al Te ruego Que me perdones ¿Y por qué ¿Por qué has acudido Hoy a este lugar? Hoy Y no otro día Aún no sé Nada de ti Pero Pareces tan triste Tan sola Quisiera ayudarte Yo también Me he sentido así Por favor Gisela Desahógate conmigo Te ruego Que me hables De lo que te hace llorar Lo tenía todo Una gran fortuna Una vida cómoda Y un marido Al que amaba Con todo mi ser Incluso una hija No imaginas Cuanto la deseaba Y aunque los médicos No me dieron esperanza alguna De que pudiera concebir Así sucedió Ni siquiera mi esposo Confiaba en que ocurriera Pero un día Descubrí que estaba embarazada Nunca había sentido Gozo mayor Ni alegría semejante Feliz Muy feliz Corrí a casa A buscar a mi marido Y así transmitirle La noticia No había querido Que me acompañase Pues temí Que fuera otra Falsa alarma Y se cansara de mí Para siempre Ya que los últimos días Lo había notado Tan distante Sabía lo mucho Que también Él deseaba ser padre Y de camino a casa No pude sino imaginar La vida maravillosa Que tenía por delante Junto a lo que yo Más quería Mi marido Y mi hija Y mi hija Unidos a mí Para siempre Pero al llegar a casa Todo se hizo pedazos Mis ilusiones Y mi vida Lo encontré con otra mujer Al parecer Al parecer ya era demasiado tarde Y me había desechado De su lado Creí morirme Incluso intenté En vano Acabar con mi vida Solo había algo En mi interior Que me detenía Mi hija Mi hija Mi hija Me devolvería La esperanza Pensaba Cada día Pero y a medida Que se fue acercando El parto Mi salud Fue debilitándose Tanto Que incluso Me obligaron A elegir Entre mi vida Y la de mi pequeña Aquello me sumió En la más terrible Desesperación Había deseado Tanto Tener en brazos A mi niña Tenerla junto a mí Sí Tenerla junto a mí Pero Perdí a mi hija Lo perdí Sin tan siquiera Poder verla Es difícil Imaginar tu sufrimiento Debe ser Algo horrible ¿Y a tu esposo? ¿Volviste a verlo? Él me buscó Al enterarse De que estaba embarazada No quise verle Aunque sabía Que me quería Y que estaba Profundamente arrepentido Ahora sé Que en mi lecho De muerte Él fue Quien me arrebató A mi hija Pagará Por ello Elizabeth Pagará Así como Cuantos se interpongan En mi camino Estoy dispuesta A recuperar A mi hija No habrá Nadie Que me lo pueda impedir He vuelto Por ella Solo por ella Pero Gisela ¿Qué dices? ¿En tu lecho De muerte? No comprendo ¿Quién murió? ¿Murió tu hija? ¿O quien murió Fuiste tú? Elizabeth Aterrada Sin dejar de mirar A Gisela Echó a correr Huyó del lugar Pero Al llegar a casa Frederick Estaba tendido En el suelo ¡Frederick! Se abalanzó Sobre él Frío Muy frío Pálido ¡Oh Dios! Elizabeth Se desmayó Frederick Había sido asesinado En su cuello Dos espantosas marcas Las huellas De una muerte cruel Terrible Terrorífica Terrorífica Cuando volvió en sí Horas después Halló a su padre Junto a ella Este Lloraba silenciosamente Elizabeth De nuevo Se sintió sola Te lo ruego Te lo ruego padre Háblame de mi madre De tu madre Sí De mi madre Por favor Tu madre murió Ya lo sabes Pero padre Es muy importante Que sepa Toda la verdad Sobre ella En especial Cuanto sucedió Antes de su muerte Tal vez sea este El mejor momento Para confesarte Lo que siempre Te he ocultado ¿Qué me has ocultado? Tu madre era débil Sí Pero Su muerte Su muerte Fue aún más dura Y cruel Que la causada Por cualquier enfermedad ¿Qué quieres decir? Cometí un error Hija Un grave error Desesperado Y tal vez Harto de ella Al creer Que era estéril Pensé Abandonarla No lo sabía Pero ella estaba Esperando un bebé Se enteró De mi relación Con otra mujer Y esto La debió destrozar Y enloquecer La busqué Durante meses Acabé dando Con ella Pero No me permitió Que la viera Intenté pedirle Perdón Pero No quiso irme Los doctores Dijeron Que no sobreviviría Al parto Y Que debía elegir Entre ella Y Eligió Tu madre Murió en mis brazos Dudo que supiera Que yo estaba allí Tu madre Gisela Dio su vida Por ti Entre lágrimas Y lamentos Hoy Hija mía Tenía tanto Que supieras La verdad Y que me odiaras ¿Por qué iba A odiarte Padre? Amabas a mi madre Me amas a mí Abrazame Hija mía La historia Que le acababa De contar Su padre Era igual A la que le había contado La que se llamaba Como su madre Elisabeth Se estremeció Gisela Mi madre Pero Pero No No puede ser Mi madre Ahora tendría Unos 50 años Y esa mujer Tan solo Aparenta 30 Los días Que siguieron A tan horrible Tragedia Fueron Aún peores Consciente De la muerte De Frederick Elizabeth Olvidó con ella Todos los sueños Que de una vida feliz Había tenido Junto a su esposo Para sumirse En la más terrible Desesperación Apenas Se levantaba De la cama Y si lo hacía Era para Torturarse Aún más Con el recuerdo Pensaba En Caterina En su amado Frederick Todos habían Desaparecido Y de la más Espantosa forma Jamás Conocida ¿Quién la odiaba Tanto Para acabar así Con los que Ella más quería? Gisela Sin embargo No se había ido Sino que Aparecía Cada noche En horribles Pesadillas A veces Pálida y llorosa Dulce y amable Otras veces Furiosa Llena de ira Maldad Y odio infinito Sus visiones Hacían Hacían Cada vez Más daño A Elizabeth Que Muy enferma Agonizaba En su habitación Una noche De tormenta Tras meses De larga Enfermedad Y desesperación Mi hija Se muere Se muere De pena Horas después Agotados Por la espera Decidieron Ambos Acostarse Pues la joven Parecía Calmada Habiendo Cesado Al fin Los delirios Que la atormentaban Mientras Dormían Sin embargo Elizabeth Volvió a sufrir Una nueva Y horrible Pesadilla Pero De forma Extraña Al despertar Una agradable Sensación De calma Invadió Su ser Estaba Viva Se sentía Viva Abrió los ojos Y la vio Junta a ella Era Gisela Que la observaba Con ternura Intentó hablarle Pero La visión Desapareció He de encontrarla Necesito Encontrarla Volver A ver A Gisela A mi madre La noticia De la milagrosa Recuperación De Elizabeth Asombró A todos Su padre Tras comprobar Al doctor Que no se trataba De una engañosa Conjetura Dispuso Los preparativos Para abandonar Definitivamente Aquel lugar En el que Tanto horror Habían vivido Elizabeth Comprendiendo Que se iría Para siempre Se dirigió La víspera De su marcha Hacia el riachuelo Impaciente Buscó Y llamó A Gisela 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 Al caer la noche La vio al fin Aparecer Lánguida Pálida Pero En sus ojos Había Un brillo intenso En ellos Comienzo por Ven Ven hija mía Ven conmigo Mientras En el caserón Su padre Desesperado Habiendo buscado A su hija Por los alrededores En cuanto se hizo De noche Decidió acudir Al pueblo En busca de ayuda Dejándose Dejándose Arrastrar Por ella Tras caminar Largo rato A través De un sendero Angosto Llegaron A un inmenso valle Donde jamás Elizabeth Había estado La joven Al observarlo Con sumo detenimiento Descubrió Horrorizada Que lo que en realidad Se encontraba Ante ella Era Un antiguo Cementerio Y a su lado Una lápida Sus letras Borrosas Se alineaban En un nombre Gisela Aquella Era la tumba En que enterraron A su madre En el pueblo Reunido grupo De rescate Se inició La búsqueda El padre De la joven En su empeño De encontrarla Subió la montaña En compañía De otros dos muchachos Intentando así Reconstruir La ruta Que desde su casa Habría seguido Elizabeth Tras caminar Durante horas En círculos Cada vez más amplios Llegaron junto Al riachuelo En cuya orilla Se alzaba Una extraña figura Uno de los muchachos Se acercó a ella Y descubrió A una anciana Vestida con Ropajes oscuros Apenas visible su cara Que aparecía Que aparecía cubierta Monstruosa Tutor de Elizabeth Después de los muchachos Después de los muchachos Y de los muchachos Y de los muchachos Y de los muchachos Todos han muerto Víctimas de... ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Ja, ja, 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 ja! Elizabeth En el cementerio Envuelta Entre siniestras tinieblas Estaba parrizada Ante ella La tumba de su madre Se sintió aturdida Creo que Voy a desmayarme Desfallezco La muerte No fue suficiente barrera Entre nosotras, hija mía Tú, Elizabeth Fuiste arrebatada de mi lado Tú Y lo único Que aún permanecía en mí La vida Pero no me dejé vencer Tan fácilmente Volví por ti Nunca me resigné a perderte Te quiero, hija mía Viviré eternamente Pero a qué precio Mi existencia será monstruosa Como ya lo es Pero madre Tú no El castigo A mi soberbia Me perseguirá Para siempre Para siempre Pero Elizabeth Todo habrá valido La pena Si estoy Junto a ti Nada Ni nadie Podrá volver A separarnos Abrazó El cuerpo de Gisela Temblaba Y estaba muy frío Gisela Comenzó a besarla Con extrema dulzura Susurrándole al oído Elisabeth Elisabeth Hija mía De ti beberé la vida La vida No temas No te asustes Lo que haré Será por la dicha de ambas Tu vida La vida que yo entregué para dártela Será la que ahora alimente mi existencia Así estaremos Juntas para siempre Para siempre Hija mía Elisabeth Estaba confusa Aterrada Pero había algo que le impedía escapar Su voluntad Estaba sometida A la de Gisela Quien Amorosamente Continuó Besando sus mejillas Su cuello Depositando Con dulzura Los más tiernos Y apasionados besos Besos que Elisabeth La transportaron Más allá de la realidad Hasta que Sintió Unos agudos Pinchazos En el cuello No pudo gritar Y comprobó Aterrada Que su sangre fluía Siendo Bebida por Gisela ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? Decid Bruja Todas las noches Gisela Acude a su tumba Allí grita Y llora Se maldice A sí misma Y maldice A todo Cuanto La rodea Después Entre lamentos Arrodillándose Junto a la lápida Desaparece ¿Cómo os burléis De mí? Comprobadlo Elisabeth Acabó desmayándose En brazo De su madre Gisela Asustada Creyéndola muerta Se apartó Con pavor ¡Elisabeth! ¡No! ¡No! ¡No puedes morir! ¡No! ¡No quise matarte! ¡Muera yo Y no ella! ¡Elisabeth! ¡Quieto! Gisela No te acerques Arthur ¡Mi hija Se quedará conmigo! ¡No volverás A quitarmela! Padre Hija No temas Estoy aquí ¡Cállate! No imaginas Mi calvario Aunque Estoy débil Intentaré Levantar a mi madre Déjala Es un monstruo Es que no te das cuenta Hija Apártate de ella No puedo Solo pretende Atormentarte Ella no te quiere Ni siquiera volvió por ti Solo quiere vengarse No 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 es cierto Mató a Caterina No Ella fue quien asesinó a Frederick Ah no Sí Pero ¿Por qué? Elizabeth ¿Por qué no la escuches? ¿Por qué lo hiciste mal? Ellos te apartaban de mí Has mentido Recuérdalo Recuérdalo Elizabeth No dejaré que nadie se interponga entre nosotros Tú no me quieres Eres un monstruo Elizabeth Furiosa Se lanzó sobre Gisela Su madre Observó confusa El odio con que la atacaba Elizabeth Pero Con una fuerza sobrehumana La detuvo Atrayéndola hacia sí Para poder abrazarla Elizabeth La joven Estenuada Cubierta su cara por lágrimas Espiró Profiriendo Un grito de dolor Su padre Sobrecogido Apenas Pudo mover Un solo músculo Al tener junto a ella El cuerpo sin vida De su hija Gisela Comenzó a golpearse Con odio Maldiciendo Su horrible existencia Entre crueles lamentos Soy culpable De su muerte Maldito Mi negra Y eterna Existencia Depositó Con gran dulzura A Elizabeth Sobre la tierra Besó Delicadamente Su frente Y cubrió De caricia Su cuerpo Y De repente Desapareció Úndete En el infierno Gisela Maldita Seas Para siempre Dos días después Se celebró El entierro De la joven Su padre Destrozado Arrodillado Ante la tumba También acabó Rogando Por el alma De la que Había causado Tanta desgracia Por la que Había sido Su mujer Gisela A lo lejos Una figura Lloraba escondida La muerte De Elizabeth La figura De una mujer Arthur Cuando miró Hacia el lugar En que se hallaba No vio a nadie Había desaparecido Arthur Muerta su hija Se iría De aquel lugar Al que Nunca Volvería Pasada una semana Arthur Fue a despedirse De Elizabeth Mientras Acercaba La tumba De su hija Creyó ver A alguien Tendido Sobre la lápida De cara A ella Es una mujer Se arrodilló El cabello De la mujer Muy negro Y su piel Extremadamente Pálida Giró su cuerpo Gisela Gisela Con el corazón Atravesado Yacía Sobre la tumba De su hija Gisela Inquietante relato Del que es autora Belén García Hernández Una de las fieles Ollentes De este programa Miembro de Club Historias La próxima semana Finalizaremos El primer ciclo Dedicado A obras originales De nuestros oyentes Han escuchado Ustedes Dentro de la serie Historias Gisela Este capítulo Ha sido interpretado Por Juan José Plans José Antonio Ramírez Pilar Socorro Lourdes Guerras María Torres Y Roberto Cruz Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo Y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans Lourdes Guerras Lourdes 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 Gracias por ver el video